Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué harían ustedes si un miembro de su familia, no sé, participaría en un torneo, no sé, cada 100 o 1000 años en la que tienen que enfrentarse contra otros usando ya sea un arma de fuego, arma blanca, lo que sea, pero con espíritus de acompañantes? Pues este es el caso de Shaman King, que yo lo veo por Fox Creed hace, no sé, hace unos 10 años creo, que la historia trata sobre Ioa Sakura, que es un joven que ve fantasmas, y es, digamos, supuesto, hijo único de la familia Sakura, que la verdad está muy buena, sería, me acuerdo, bueno, bueno el tema, que el padre es un monje, que tiene una máscara porque el espíritu del fuego secuestró al hermano de Io, o sea, al hermano gemelo de Io, y la madre no se sabe nada, y ella era una sacerdotisa, a la que me acuerdo, y luego, digamos, Io está, digamos, comprometido con Ana, que es una sacerdotisa, sacerdotisa, que no te gustaría tenerla de novia, porque le hace la vida imposible al protagonista, bueno, la cuestión es que Io, y la descubrimiento, y dice, Asia Curra tiene la habilidad de ver fantasmas intera historico con ellos, y tiene un amigo llamado... Champa creo que era, o Mampa, o Manta, Manta llamada. y que creas o no Manta tiene la voz de Gohan de Gohan niño y que Manta también ve fantasmas ambos se cruzan con Ryu, espada de madera que es un o sea, tiene aspecto de un tipo mayor pero creo que tiene 18 o 20 años que después él también termina siendo un shaman entrenado por el padre de Io bueno, la cuestión es que tienen que enfrentarse primero a los organizadores del torneo que son como indios cheroqui, creo para ver si son aptos para el torneo y bueno Io pasa la prueba después uno que se llama Ororo creo que tiene el espíritu del bosque con poderes de hielo después aparece uno llamado Lentao que al principio es un reverendo hijo de la gran porque vos lo ves así de simple vista que es malvado estar en la medula pero después como que deja de ser malo avanzar la serie y bueno hay un abanico enorme de personajes que también participan en el torneo y tienen algo así como dos tipos de técnicas para usar a los espíritus que son la posesión de almas que el alma acompañante del yaman se meta adentro y obviamente uses las habilidades de tu espíritu después la posesión de objetos que el espíritu posee dicho objeto ya sea la espada una lanza una tabla snowworld lo que sea bueno la cuestión es que Io tiene que participar ahí después se enfrenta contra la familia Tao se hace amigo de la hermana Jun Tao y que dicha familia mató a un actor conocido en el mundo de Joaquin y ídolo de Manta que es obviamente escuchen esto Lee Bruce Long o sea es una referencia a Bruce Lee pero no creo que la mafia china haya hecho tal cosa con con Lee más no sé y bueno este digamos al principio se mueve como un zombie con un sombrito tipo Gohan y un pergamino entre los ojos y da brincos con los brazos así es más la familia Tao tiene un ejército de esos tipos zombies chinos que que después obviamente termina siendo apaleados por Iyo se cura y después aparece el padre de Lentao que vos lo ves y es tremenda cosa porque es enorme más grande que el suegro de Ogu y más grande que Edma Kaya Sama no Edma Kaya Sama ponele pero en realidad eso es una posesión de espíritus masiva y en realidad es un viejo croto después tienen otro nivel de posesión de objetos el espíritu se hace más grande todavía el de Lentao se convierte en una especie de raúl gigante el espíritu de Riu se convierte en un auto gigante o sea todo gigante todo tipo mecha ponele onda Power Ranger pero con espíritus por lo gigante después aparece este el hermano de Io el que fue secuestrado por espíritu del robo y nada que se pelean ahí tienen su batalla super final ultra violenta y nada queda con que Io gana pero al final no no se sabe quien gana el torneo no queda ahí queda ahí o sea ya sé que estoy dejando muchas cosas afuera pero creo que me estoy recordando más o menos y de lo que me acuerdo y nada hay un grupo de tres hermanas que uno tiene un un esqueleto con cabeza y calabaza otro que tiene un muñeco maldito que te dispara y otro tiene una barioneta que no sé qué espíritu tipo Halloween tiene después están los de la organización X que quieren matar a Io y reclutan a un pibito inglés que tiene pinta de Sherlock Holmes porque el padre era detective que tiene un mecanismo acá con un con una punta de de cristal y tiene de espíritu conveniente un hada y su ataque tiene que ver con el Big Bang o sea el reloj Big Bang no el la la explosión bueno van apareciendo más personajes en en el transcurso de la historia como Chocolove el Michael Jackson gracioso porque de gracia no tiene nada y digo Michael Jackson porque es moreno con afro y tiene un espíritu o componente que es una chita y de posesión de objetos tiene unas garras de acero en cada dedo era que me acuerdo y y nada tiene ¿cuánto se puede ver que tiene? si no me equivoco tiene 52 capítulos si de acá digamos saqué la información de esta láser de esta láser bueno eso digamos fue un resumen más o menos de Shaman King yo soy Fuecho Sama si te gustó este video suscríbete dale like ahí abajo suscríbete comentar y nada nos vemos mañana y ah y estoy viendo Demon Lord Dante que es un hombre que veía en Locomotion veo si entre hoy y mañana lo termino y les hablo está muy bueno bueno eso fue todo eso fue Shaman suscríbanse comenten compartan y denle like a este video si me ayudan un poco por favor bueno hasta la mañana chau se viene allá